En la icónica película de Terminator 2, todos recordamos al villano con el que se enfrentaba Arnold Schwarzenegger, un Terminator que cambia de forma y el cual se regenera al ser dañado. Muchos fans de esta gran película nos preguntamos quién interpretó a este personaje y cómo luce actualmente el T-1000 de Terminator 2 y de las otras sagas. El Terminator T-1000 se trataba de un prototipo avanzado, el cual cambia de forma. El director James Cameron quería encontrar a alguien que contrastara con Arnold Schwarzenegger. El Terminator T-1000 fue interpretado por el actor Robert Heyman Patrick Jr., quien nació en Georgia el 5 de noviembre de 1958. Otras películas donde tuvo la oportunidad de participar fueron Tierra de policías al lado de Sylvester Stallone, Los Ángeles de Charlie al límite, Mini espías, entre otras. Patrick también ha actuado en series de televisión orientadas a la ciencia ficción. Su salto a la fama llegaría en Terminator 2. Un dato curioso es que Robert también interpretó al personaje de T-1000 en la película El mundo según Wayne, de 1992, donde en una escena, un policía se acerca al auto que conducía Wayne y éste le pregunta, ¿han visto a este chico? Enseñándoles la foto de John Connor de 10 años. Otra de las películas donde participó con Arnold Schwarzenegger fue en El último gran héroe, donde apareció fuera de la puerta principal del departamento de policía de Los Ángeles, como el T-1000 de Terminator 2, saliendo de la estación de policía. Entre el año 2000 y 2002, participó también en las dos últimas temporadas de Expedientes X. Terminator 2 hizo un uso extensivo de imágenes hechas por computadora para lograr crear los dos Terminator principales. Esta tecnología se requirió particularmente para el T-1000, el cual es un personaje de metal líquido. Esta calidad le permite al personaje transformarse en cualquier persona. La creación de estos efectos visuales costó 5 millones de dólares. Y detrás de todo este trabajo, habían 35 personas. También se contrató al estudio de Stan Winston para producir títeres articulados y efectos protésicos. Además, poder elaborar los efectos del esqueleto metálico del T-800. Todo este arduo trabajo de efectos especiales logró que el equipo encargado de lograr toda esta magia recibiera un Oscar a los mejores efectos visuales en 1992. Una de las camisas usadas por el Terminator T-1000 se encuentra en el Museo de Cine de Londres. El recordado Terminator T-1000 así luce en el 2023 a sus 64 años. En Terminator 3, la villana esta vez es un modelo T-X, una máquina enviada por Skynet para eliminar a John Connor. Al igual que el modelo T-1000, el T-X puede cambiar de forma y posee un cañón de plasma y un lanzallamas. También es capaz de programar otros Terminators o elementos electrónicos para sus objetivos. La Terminator T-X fue interpretada por la actriz Kristana Sommer, quien nació en Nueva York el 8 de octubre de 1979. Así luce la Terminator T-X en el 2023 a sus 44 años. En Terminator Genisys volvió a aparecer el Terminator T-1000, esta vez interpretado por el actor Lee Byung-Han, quien nació el 12 de julio de 1970. Así luce el Terminator T-1000 de Terminator Genisys en el 2023 a sus 53 años. Y finalmente en Terminator Destino Oscuro, vimos a un modelo de Terminator REC-9, un Terminator avanzado que se originó en Legión y fue enviado a tiempo para terminar con Danny, con un endoesqueleto sólido tradicional cubierto con metal líquido. Este posee la capacidad de separar estos dos componentes en dos unidades separadas y totalmente autónomas. El modelo REC-9 fue interpretado por el actor Gabriel Luna, quien nació en Texas el 5 de diciembre de 1982. Así luce el REC-9 de Terminator Destino Oscuro en el 2023 a sus 40 años. Terminator 2 fue sin duda alguna la mejor de la saga para muchos, y más por el Terminator T-1000, que nos sorprendió con sus efectos especiales. ¿Cuál de todos los villanos de la saga es tu favorito? Déjanos tus comentarios. Gracias por estar aquí. Gracias por ver el video.